Hablemos de la historia, un poquito de Potosí. Permítanme saludar a la señora Rosalena Novillo, historiadora ella, quien muy gentilmente nos ha aceptado y nos va a acompañar esta noche aquí en diálogo con Víctor Hugo. Gracias, señora Rosalena. Buenas noches. Muy buenas noches. Un placer realmente poder conversar sobre una fecha muy significativa para los potosinos y también para nosotros los bolivianos. 211 años que está cumpliendo Potosí, pero la historia no marca solamente los 211 años, sino mucho más. ¿Podemos hablar un poquito de eso? Sí, exactamente. En realidad, hoy se celebra la efeméride del movimiento emancipatorio que surgió también en Potosí, secundado justamente, secundando podríamos decir a los movimientos que habían surgido ya en el Alto Perú. El primero fue el de Chiquisaca, el segundo de La Paz, el tercero de Cochabamba y el cuarto de Potosí. Claro, de Cochabamba y Potosí se realizaron en 1810, en cambio, las dos primeras revoluciones en 1809, vale decir, de Chiquisaca y La Paz. Ya. Cuéntenos, cuéntenos más, por favor. Ya. En 1800, este movimiento en realidad fue planificado de alguna manera porque se realizó un trabajo muy importante a partir de la socialización de las ideas libertarias que habían llegado prácticamente de Europa y Estados Unidos. Entonces, el pueblo, las colonias justamente americanas también deciden emanciparse y poder entrar en ese nuevo proyecto político que se había impuesto en Europa, el liberalismo. Vale decir, una nueva forma de gobernar a los estados, las repúblicas liberales, ¿no? Cuyos principios principales son la libertad de expresión, la libertad económica, la libertad privada, ¿no? Y la educación, y en fin, una serie de derechos que se fueron conquistando justamente a partir de la revolución de 1789 estallada en Francia y que se difundió en todo el mundo prácticamente. Y esa revolución francesa, sí, fue secundada también por Inglaterra y por Estados Unidos, donde realmente triunfan las ideas liberales de la democracia entre todos. Bien, ahora estas ideas de repúblicas liberales llegan desde Europa, llegan de Europa. Exactamente de Europa, sí. Concretamente de Francia e Inglaterra, que pasan los Estados Unidos, en los Estados Unidos también van a triunfar estas ideas, ¿no? De libertad, ¿no? En la que se declara la independencia de los Estados Unidos en 1776 y cuyas ideas van a propagarse también por todo el mundo, sobre todo en las colonias hispanoamericanas. Muy bien, ese dato sin duda es importante. Ahora, ¿por qué tiene tanta importancia Potosí que en algún momento determinado se decía que era la segunda región del mundo más importante? Exactamente, porque Potosí prácticamente era la billetera, podríamos decir, del mundo. Además, Potosí era sinónimo de plata. El cerro en realidad era un cerro de plata, ¿no? Y que había aportado justamente al florecimiento europeo, ¿no? Porque ese dinero no solamente favoreció al gran imperio español, sino que también pudieron gozar de esa gran riqueza los países vecinos, como ser Inglaterra, inclusive Rusia, Francia, ¿no? Que se beneficiaron de esa gran riqueza y de esa manera se dio origen, por ejemplo, a las grandes revoluciones industriales y antes al gran renacimiento, ¿no? En la que Europa se va a cubrir de arte, ¿no? De construcciones monumentales, exquisitas, ¿no? En la que en diferentes siglos va a surgir el barroco, el rococó y otros estilos, ¿no? De tipo artístico que va a influir en la construcción, en la arquitectura, sobre todo, y también en la literatura. Claro, y eso ha repercutido tanto que se ha sobreexplotado. Muchos dicen que se ha sobreexplotado ahorita el Cerro Rico, que incluso está a punto de colapsar, ¿no? Exactamente. Imagínese, son 500 años de explotación ininterrumpida. Claro, y ¿cuánta plata siempre ha habido en ese lugar? ¿Cuánta plata hay siempre en ese lugar? Y que habiendo por eso, ¿no? Y justamente investigadores, ¿no? Indican que el Cerro de Potosí no es un cerro de Chivas, sino es un cerro de plata. Es como si en Potosí se hubiera concentrado todo el mineral de la plata existente en el planeta Tierra. Vaya situación. Y ahora, claro, se ha sobreexplotado, se ha aprovechado, pero no se ha brindado la posibilidad a que Potosí pueda progresar, pueda ser París, por ejemplo. Se la comparaba con París, la segunda después de París, pero no ha podido llegar. Solamente se ha aprovechado, ¿no? Exactamente, ¿no? Y yo creo que con Potosí estamos en deuda los bolivianos y el mundo, ¿no? Porque gracias a Potosí es que el mundo ha avanzado mucho, tanto tecnológicamente, como artísticamente, como culturalmente, porque todo va de entraso, ¿no? No solamente se desarrolla un aspecto de la economía, sino que esta economía se va expandiendo a las diferentes facetas y que hace el ser humano, ¿no? Como es lo espiritual, lo cultural. Claro. Podemos hablar un poquito, usted nos puede contar cómo era antes de ese 1700, cómo era la vida allá en Potosí. Cuando hablamos de Cochabamba, por ejemplo, hablamos de los valles, del granero de Bolivia, de la característica en la vestimenta del cochalito, de la cochalita. ¿Cómo era en esa época Potosí? Ya, Potosí en realidad ha sido una ciudad que no ha surgido planificada como ocurrió con las ciudades de Cochabamba, de La Paz, ¿no? O de Ruro, sino que de alguna manera fue casi improvisada la organización de Potosí. Recién una vez que se consolida, podríamos decir, la explotación del mineral y esa atracción que significó para que muchos pobladores se trasladen a Potosí, es que recién se empezó a hacer una planificación. Ahora, no solamente los españoles han sido los exportadores de las minas, ¿no? Sino que ha sido una atracción que se difundió prácticamente en Europa para que ingleses, salmanes, es cierto, puedan asentarse justamente en Potosí, porque la ingeniería minera estaba en su auge en Inglaterra, sobre todo, ¿no? Entonces, ellos tenían el conocimiento para la explotación, lo mismo que los franceses. De manera, entonces, que Potosí, desde el momento de la explotación de las minas, se convierte en una ciudad cosmopolita. ¡Guau! ¡Qué lindo debió ser esa época, ¿no? Sí, hermosísima, ¿no? Y además, la gente, como tenían bastantes recursos económicos, entonces, podían darse también el lujo de poder educarse, ¿no? Dedicarse a la cultura, porque siempre la economía arrastra, podríamos decir, a la cultura, al cultivo del espíritu, al cultivo del alma. Y muchos de esos europeos han llegado y han dejado raíces, en Potosí, en Oroco, ¿no es cierto? Sí, 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 muchas migraciones, ¿no? Muchos han llegado a construir un hogar en Potosí, al margen de otros que solamente vinieron a explotar y llevarse la riqueza, ¿no? Claro, seguro que sí. ¿Cuántos se han llevado y no han hecho nada por esta tierra tan especial, tan importante, ¿no? Que ahora está luchando y está en situación difícil estos días, señora Rosalina. Exactamente, ¿no? Y además, el departamento de Potosí es un departamento tan rico como el resto de los departamentos, ¿no? Si bien la era de la plata ha pasado, pero sigue todavía explotando, ¿no? Ahora estamos ingresando a la era de otro tipo de minerales, ¿no? Como son el íntimo. Y también Potosí es el beneficiado, ¿no? Exactamente, sí, pero muy poco, ¿no? Lastimosamente el centralismo a veces, ¿no? Va limitando, podríamos decir, no hay autodeterminación de los pueblos para poder realmente orientar, podríamos decir, nuestra economía, ¿no? Eso es lo que nos hace tal, es ya hora de que nos considere el papá-estado, ¿no? de que somos ya mayores de edad y que todos los pueblos tenemos el derecho de la autodeterminación en cuanto a la economía, en cuanto a la organización comercial, a la educación, en fin, a todos los aspectos que hacen al buen vivir. Gran Potosí, ahí está, cuando hablamos de historia, a ver, yo lamentablemente no conozco Potosí, no he tenido la posibilidad de ir. Usted, como historiadora, si yo decido irme a Potosí mañana, ¿qué me recomienda? ¿Qué lugares tendría que visitar? Realmente, la misma ciudad de Potosí es un gran museo viviente. Allá podemos gozar de poder apreciar las grandes construcciones, ¿no? Sobre todo iglesias, que es la principal manifestación, ¿no? de la religión católica. Luego, lo más significativo, aquello por el cual es conocido Potosí, su cerro y la casa de la moneda. Son las dos identidades que prácticamente todo el mundo sabe, identifica y asocia, ¿no? con Potosí y con Bolivia. además, el gran dicha, ¿no? que fue acuñado por este gran escritor de finales de la edad médica, inclusive de la edad moderna, como fue Don Quijote, es decir, Cervantes, ¿no? autor de Don Quijote, ¿no? y en obra acuña ese gran dicha, ¿no? que para poder valorar la gran riqueza que encierra algún bien o alguna ciudad, entonces, se dice Valen Potosí, ¿no? entonces, con ese término de Valen Potosí se daba a conocer de que realmente era grandioso o que es una gran fortuna, en fin, el adjetivo más calificativo que honra, ¿no? a Potosí. Qué lindo, sí, y qué importante saber por qué se dice Valen Potosí, a ver, la Casa de la Moneda, el Cerro Rico de Potosí, el Salar también. Justamente el Salar también, ¿no? Es otra gran obra que nos ha legado la naturaleza, ¿no? Y que nuestra obligación tanto de los potosinos como de los bolivianos es saber conservarla, preservarla, ¿no? Y que realmente no pierde esa su esencia, ¿no? De el Salar más grande del mundo y más alto, ¿no? Y donde se confunde el cielo azul con lo blanco del Salar. Exacto. privilegiada Potosí a pesar del clima, ¿no? En pleno altiplano, pero igual la gente se ha sabido acumular. ¿Cómo no? Sí, ¿cómo no? El ser humano ha sabido romper, podríamos decir, las barreras de la gravedad, de la altura, ¿no? Porque en Europa hasta el siglo, principios del siglo XVI, no imaginaban pues que el ser humano podía habitar a 3.500 o 4.000 metros de altura. Exacto. Además, que Europa apenas llega a la máxima altura a 3.010 metros, nada más, ¿no? En cambio, en Bolivia llega a 2.000 metros, ¿no? Exacto, claro. Y Potosí es una de las ciudades más elevadas que tenemos en Bolivia, ¿no? Exactamente, sí, 4.010 metros sobre el nivel del mar. Bien, señora Rosalena, qué lindo, era importante hablar un poquito de historia y claro, la voz indicada era usted, gracias por su gentileza. ¿Qué le podemos decir a los residentes potosinos, a los potosinos que nos van a ver, que nos están viendo en el programa? Bueno, a los potosinos decirles que este es un día muy importante de reflexión y de que todos apoyamos a Potosí, todos tenemos que ponerle el hombro a nuestra patria, ¿no? Y lo más preciado que tenemos los bolivianos es nuestra libertad, la democracia y el amor entre los bolivianos. Ojalá no podamos, ojalá no, no perdamos justamente esa esencia, ¿no? del amor. Todos los bolivianos somos hermanos, todos tenemos la misma raíz, todos tenemos los mismos en el país. Exactamente, nuestro abrazo, nuestro saludo a todos los hermanos potosinos, residentes potosinos aquí en Cuchabra. Exactamente, sí, a todos los potosinos y que realmente lleguen mejores momentos y se pueda realmente aprovechar y realizar grandes proyectos para Potosí, porque si Potosí se desarrolla, se desarrolla todo el país. Exactamente, todo el país. Señora Roselena, gracias por su gentileza, qué lindo hablar de historia, vamos a convocarla para que podamos nuevamente en una fecha importante poder hablar de historia para que la gente recuerde y quienes no, para que sepan y conozcan. Muchísimas gracias y me quedo con este título, que justamente he subido en mis redes, de que Potosí ha sido un medio principal del reino de España. Entonces, en ese pensamiento tenemos la significación, lo que ha significado para la redundancia Potosí para un gran imperio como fue el español y también en plena decadencia, igual hasta la liberación de la audiencia de Charcas, que hoy es Bolivia, ha jugado un rol importante y ha seguido aportando, podríamos decir, con la riqueza. Perfecto. Señora Roselena, gracias por su gentileza. Muchísimas gracias y felicidades a los Potosí y a los Potosí y a los Potosí Gracias por su gentileza. Hemos estado en contacto con la señora Roselena Novillo historiadora para hablar de este aniversario del hermano departamento de Potosí a los residentes potosinos en Cochabamba. Les mandamos un abrazo, felicitación y a nuestros hermanos potosinos. Esto es diálogo con...